buenos días gente de youtube o buenas tardes buenas noches lo que sea no sea que ahora vais a ver este vídeo bienvenidos a este vídeo una vez más a mi canal y hoy os traigo un 50 cosas de famoso y marisma vale como no tengo 50 cosas para cada una os voy a contar 25 de famoso y 25 de marisma vale así que vamos a ello dentro intro vamos a empezar con las 25 cosas de famosa vale voy a ir leyendo porque es que si no no me acuerdo de todo porque son muchas cosas vale se me olvidan o la primera eso no me olvido famoso tiene 14 años es del 13 de junio 2007 si 14 años es torda picaza es pura raza lusitana sin papeles mide 1,63 a la cruz aproximadamente cuando la medimos salía 1,64 con las herraduras puestas llevamos con ella 7 años la compramos por dos mil no me acuerdo 7 años llevamos con ella y es 2021 rastadle vosotros vale es una yoga que antes era de vaquera y cuando la compramos cuando la compramos nosotros la reeducamos y la metimos en dome inglesa y en doma clásica y en saldo también movía marcas antes sabía hacer paradas en seco piaz y pasar como es esto porque cuando a nada que la tocas desde la boca se paraban seco la yegua ahora la yegua pues yo la tengo metida en doma clásica de nivel 0 y 1 hacemos repisios de esos niveles antes de lesionarse las espaldas que se lesionan las espaldas derechas los que veis más o menos de mis vídeos de youtube lo sabéis y si no pues tenéis que verlo porque está más atrás os metéis y lo veis vale ahora lo pondré en la cajita de la descripción y antes de estar lesionada la corríamos en entrenamientos 1,20 y 1,25 llegamos a saltar el recorrido en los entrenamientos a las alturas 11 ha vivido toda su vida en campo ha tocado la cuadra siempre lo justo imprescindible 99% del tiempo que ha estado en cuadra ha sido por recomendación médica si no nos la metemos en cuadra de normal 12 famosa tuvo un aborto el año en que entraba en 6 años cuando la compramos nosotros hace 7 años en gallego está entrando en 6 años y la compramos sabiendo que venía con sorpresa que estaba prendeada pero ese año perdió perdió el potro 13 cuando estábamos probando la famosa a ver si nos gustaba y demás estábamos a la vez probando bueno por lo menos yo estaba probando a la vez otra yegua mi hermana también la montó y estábamos las dos probando a famosa y a esa yegua a la vez pero hicimos votación democrática que así la iba a hacer y yo era la única que quería otra yegua así que esa votación pues va ayer que cada año nos quedamos pues de las dos yeguas pues yo perdí la votación y nos quedamos con famosa y de ahí pues ya compramos a famosa y lleva con nosotros por los últimos siete años de estos últimos siete años famosa no había trabajado o por lo menos que me hayan dicho no había trabajado nunca antes sin fiesta hasta que la compramos nosotros porque claro movía vaca se hacía vaquera y pues la tenían en un campo y trabajaba en el campo siempre pues obviamente derivado a esto no sabía lo que era una barra de salto y nos costó unas dos semanas dos semanas y media conseguir acostumbrarla a pasarlas a pasar sin miedo las 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 barras una siempre barra de tranqueo pues nos costó lo suyo porque no no sabía lo que trabajar obviamente antes de empezar a poner a pasar barras pues trabajamos un tiempo en pista vale vamos a tenía manías claras de un caballo que ha sido maltratado cuando la compramos y de hecho alguna tiene todavía la yegua tiene dos dueñas ahora mismo vale que somos mi madre y yo estamos al 50 50 la mitad de la yegua es mía y la otra mitad es de mi madre pero los papeles están a nombre de mi madre o sea realmente la yegua está en nombre de mi madre aunque la mitad sea mío y famosa se pica cuando otro caballo galo para detrás de ella o por delante o para un paralelo entonces se pica y yo intento evitar que un caballo corre atrás de mí o sea intento estar solita en pista cuando galopamos aunque también lo hace en el campo de cuidado es así de majadillo en el campo a no ser que le tires una bomba nuclear y eso es verdad cuando vamos solas a no ser que le tires una bomba nuclear o pase algo como muy muy malo ella no mueve una oreja cuando vamos solas pero si la pones en tanda en medio de la tanda o al final ya es cuando se lía porque no la hace ni puta gracia es así de simple vamos es una yegua que huye de la pierna y es una de las pocas manías que tiene cuando está montada que no hemos conseguido quitarle el huir de la pierna o sea tú vas con la pierna tan sencillamente como es abrocharla y ella ya está huyendo de la pierna no le gusta siempre intenta volcarse y precipitarse oírse de caña vale es una yegua que le gusta correr y muchas veces de querer correr pues se precipita e incluso se llega a volcar y me he caído de famosa dos veces una por precipitarse y volcarse en la mano al llegar al segundo salto de una calle a seis trancos contados o sea estaba súper clavado eran seis trancos clavados y la yegua se precipitó y dejamos volcadas y pues la yegua se fue para un lado y yo me fui para el otro y la segunda vez que me caí calculé mal los trancos me adelanté y me comí el salto yo solita 22 tiene un carácter bastante frío y distante es bastante fría bastante arriesca y distante una yegua de carácter frío le flipan las zanahorias las zanahorias y las golosinas de golosinas dresi si te vienes a dar de zanahorias y manzanas pues ya es como de a mi cabina que yo te quiero dame zanahorias vale sabe dar las patas para limpiar los cascos con charlo darle un par de toquecitos es muy guay es muy chulo se lo enseñe yo aunque me costó su tiempo pero le das dos toquesitos así y te levantas la patita y da y ya limpias tan lujazo oye 25 y última vez vamos y pasamos a marisma tiene un vicio de cuadra que muchos lo conocéis todos los que conocéis la yegua sabéis que tiene un vicio de cuadra que es lo que llamamos ser tragador de aire la yegua siempre ha tragado aire con sus rachas de más con sus rachas de menos pero bueno es tragador de aire lleva su collar y intentamos tenerlo lo más controlado posible vale chicos voy a hacer un inciso este vídeo lo voy a dividir en dos partes para que no sea demasiado largo todioso y aburrido así que las 25 cosas de marisma lo pondré en un segundo vídeo en otro día para que se os haga más ameno y a mi también así que espero que os haya gustado este vídeo que le deis a like a suscribir si tenéis más sugerencias de vídeos pues lo ponéis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo